Hola y bienvenidos fans de Revilla Games, soy el Levito y estamos aquí en Prey, episodio 12, continuando donde lo dejamos Aviso, nivel peligroso de gas explosivo detectado, que acuen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse Aquí no podíamos disparar, vale, porque restauramos, o sea, reiniciamos a la Talos 1 entera, vale, para eliminar todos los bloqueos de... De nuestro hermano, vale, así que ahora todo está lleno de gas, entonces no podemos hacer explosiones Pero podemos controlar la mente y seguir haciendo, hacer algunas movidas, si nos hiciera falta Aviso, nivel peligroso de gas explosivo... O simplemente correr Ah, se ha caído esta escalera Hostia, ¿cómo subo ahora? Ah, esto se puede revelar Bueno, pues esto realmente no me interesa, quiero decir, yo lo que quiero es subir Me da igual si no... Integridad del tanque restablecida, pérdida de hidrógeno reducida en un 33% Vale, sí, siempre se puede hacer un poco de... Parkour por aquí, ¿no? Ahí ¿No? 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 Ah, vale Integridad del tanque restablecida, pérdida de hidrógeno reducida en un 33% No me da, no me da, no me da ¡Uy! Hostia Lo he erradicado de la fase de la tierra Ahí creo que ha bajado un fantasma Esto está cerrado Aquí hay neuromods Estos neuromods no los pillé Cuando vine a... A esta parte Cuando pillé la esta de la doctora Hostia, pues llegué hasta aquí Pero no los pillé No me han visto Bueno, nos da un poco igual A ver A ver Como ya nos acercamos al final del juego Habrá que ir haciendo alguna cosa secundaria que nos quedara Porque ya nos aproximamos peligrosamente al ending De hecho A ver O sea Estoy pensando Cosas que me quedan Está esto Que es así importante Esto no sé cómo pillarlo Porque no me lo marca en ningún lado Esto no es nada Esto no me lo marca tampoco Y luego está lo de la caja del tesoro Que es que te voy a pillar la... A ver Qué pereza Caen Esta cuenta puta meña, ¿no? No tanto Estás En soporte vital Tiene gracia Creo Tanques de anguilas De ahí viene la comida Traster Se trofea Y cambia de color Están conectados a un sistema séptico También tiene gracia Crack Bueno Eh... Vale Ah, estoy quemado Tengo para quemaduras Siempre se me olvida cuál es el de las quemaduras Y nunca sé si tengo ¿Hay algún... Algún men de estos curadores? Hay una clínica aquí No, aquí arriba Que por definición Supongo que tendrá que tener un... Hola 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 A ver, pues eso Vamos a intentar acabar Un par de secundarias Al menos encontrar el tesoro Con el tesoro Si creo que lo quiero pillar Aunque el tesoro lo voy a mirar En una guía Porque si no Es imposible No lo he desbloqueado Grupo de expertos ¿Qué demonios? ¿Morgan eres? Soy Yanuari El operador personal de Morgan Yu Mira que gustarte el sonido de tu propia voz Muy bien Yanuari A ver ¿Dónde? ¿Cómo coño se va a energía? Coño Si vengo Si vengo desde... Ah, bueno, no Soporte vital Energía Ah, esto es soporte vital Cuando puedas Jefa Ilyushin Por favor, no Uy Que la lía, eh Morgan Al habla el doctor Iwe He llegado a tu despacho Iwe ¿Qué hace aquí? ¿Cómo has sobrevivido? No hay más maneras de llegar a energía Bueno, desde fuera Pero está Un momento Esta no me la ha marcado Bueno, yo... Doctor Iwe Cielos ¿Qué es eso? ¿Eres tú? ¿Morgan? No precisamente Es Yanuari El intento de Morgan Por tener una conciencia Pero como siempre Solo demuestra su ego Podría ofrecerle Varias respuestas A ese comentario Jefa Ilyushin Pero el tiempo apremia Y el doctor Iwe Ya muestra signos De ansiedad Y desorientación Bien Sea de utilidad Iwe Monte guardia Y aléjese del fabricador Sí Jefa Ilyushin Y... Eh... Yanuari Del fabricador ¿Por qué? Ah, todo esto Ahora tiene... Claro, todos estos restos De monstruos Ya tendrán Todos los que he ido matando En todos estos tiempos A ver ¿Cómo se llama esta? Esta es... Genfer De soporte vital Genfer De soporte vital 32 metros Ah, en el ascensor Vale, vale Vamos a encontrarla Vamos a encontrarla Pero estará abajo Sí, la marca abajo Vale, hombre De donde vengo Bueno, vamos a ver Me quito esta misióncita Encima rápida Y ya está Ahí, ahí Era un etéreo de estos Voy a acabar arreglando esto Solo por la pereza Me imagino ¿Dónde va a estar? Va a estar ahí en energía Que es exacta Es que de donde vengo Ojalá haberlo sabido antes Porque claro Como no estaba marcada Haré guardados Porque sí que me apetece Lo de pillar a todos A toda la tripulación O sea, al menos Toda la que es posible Pillarla ¿Dónde estará escondida? Me la he saltado A ver Nivel B3 Integridad del tanque restablecida Pérdida de hidrógeno reducida En un 33% Integridad del tanque restablecida Pérdida de hidrógeno reducida En un 65% Siento Hola Me alegra verle de nuevo Morgan Ah, vale ¿Y aquí no he bajado? A lo mejor esto no iba Antes Ah, no Si esto es esto Hostia, ¿dónde coño está? ¿Dónde hostias es eso? Si esto está afuera What? What? A ver Genfeure A ver Ah Vale, 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 vale Si que es aquí Si que es aquí Pero esta puerta Es por ahí Por ese agujero ahí Pero esto está Esto está cerrado O sea Que hay que hacer aquí Fantasías Hay que subir con el glue Te pone que hay que O sea Esto dice que hay que subir Con el glue Subir con el glue Es un poco jodido Claro Es que el glue No lo puedes pegar En el glue Tienes que pegarlo En superficies Ah Bueno Podemos hacer Carga rápida Si, si Hay que subir ahí Porque no hay ningún No hay ningún poder De teletransporte Ni nada parecido Joder Joder Pies de mantequilla Pies de mantequilla Vale Tres cada progreso Guardadito Guardado Vale, vale, vale Bien Vale, así más o menos Parece viable Si, pasa que no sé Qué hay Que me va a hacer El lío de Montepío Esa expresión La siguen usando Los jóvenes El lío de Montepío Uy, qué poco es esto Ay, no A poco que te caigas Un poquito Ya no merece la pena Ay Estoy en una mala posición Ahí Ahí Vale Está muerta Incompresible La Cera sale Con todo el filtrado De aire Soporte vital Ah, podemos abrir aquí Ahora Vale Además, soporte vital Está por aquí O sea que también podemos Hacer eso Si no han aparecido 500.000 enemigos No, por ahí no Por aquí Por aquí Por aquí Disparo, ¿eh? Nos vamos todos aquí Integridad del tanque Restablecida Pérdida de hidrógeno Reducida En un poco Uy Vale Uy Esto no lo había yo mejorado Para que pegara Eh Vale, sí Joder ¿Qué pasó? Ay, no Si esto es para abajo Pegaos entre Pegaos entre vosotros Esto que está Aquí arriba Ni de coña Ni de coña, ¿no? ¡Ah! No sé qué sala es esta ¿Este es malo? Sí Pero esto es por Esto es por ahí Vale O sea, aquí vine De hecho me acuerdo Aquí vine y dije De momento no puedo hacer nada O sea, entré Y dije O sea, me las ingenié Para entrar aquí Dije De momento no puedo hacer nada Más adelante Supongo que podré Volver a hacer algo más Sí, de hecho Llegué justo hasta aquí Esta no la podía abrir ¿Ya está? Ah, porque esto ya lo hice Porque esto ya lo hice ¿No? Ya arreglé lo del aire O sea, la cumplí sin saberlo Vale A ver ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las? ¿Por qué? ¿Qué mapas me quedan? O sea Esto ¿Dónde? A ver Eh Espera ¿En serio? Están descontaminando A ver Esto Eh Aquí Hostia ¿Dónde tiene que estar El puto mapa este? Merindra Rino oscuro ELB A ver Según esto Tengo que ir Ah Al centro Fitness No Ah Vale O sea Hay que ir Una Cerca de lo del Yellow tip Y esto está En el almacén De combustible Esto es el almacén De combustible Combustible no es aquí ¿No? No Combustible es energía O cargadero Ah Hostia Es el Tux Hostia Chaval Esto es el Tux Hay que atravesar Hay que atravesar El Pudo Tux Tío Hostia Que pereza Si si Hay que atravesar El El Tux Para poder Para poder Villar esto Porque Está en la zona Aquella Que había Que llegué Con cuidado Y había Bichos Y tal Si si Pues hay que Meterse En el En el Tux Podemos ir A camarotes Y ya Pillamos Uno Y Si Va a haber que ir Al Si queremos Pillar eso A ver que Al Tux Me molaría A pillarlo Como final De misión De hecho Antes de camarotes Habría que ir Al Tux Pero es que No puedo Ir Es decir Desde Arboleto Si que Puedo ir Al Tux Te envío El código De mi pozo Gravitacional Suponiendo Que aún Funcione Y esta misión Era ir A Ir a Alex ¿No? Despacho De Alex Esta ¿Cuál es? La principal Ah Si No 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 Pero yo Quiero ir Para empezar Quiero la La hiperfruta No ha crecido ¿No? No A ver Cago en la leche Que me pierdo Yo tengo que ir No A Leches A A A A la gente Y eso está en camarotes Vale Vale Que me liaba Eso no es aquí Hostia Esa hostia Me sobran Los kits médicos La verdad Vale Porque en camarotes Está La movida esta ¿Verdad? En camarotes Esto está Que pereza Aquí ¿Verdad? Míralo Soy el doctor Igwe Te estás acercando A las instalaciones De la tripulación Si es así Tengo una petición Sentimental Pero Mi colección La galería de fotos De la que los demás Se solían reír Cada imagen Es una clave De decodificación De un juego De datos neuronales Conectomas De los que vinieron Invitados a la estación Entre ellos Leitner El pianista El Ha muerto ya No podemos permitir Que esas habilidades Se pierdan Es todo lo que queda De ellos Por favor Morgan Si puedes Te lo agradecería Te voy a enviar Un archivo de audio Que abrirá la caja fuerte De mi habitación Puedes reproducirlo En tu transcribe Fíjate No es por aquí No es por aquí Que pereza Tengo que volver a reproducirlo Supongo Eh Eh Ahí Guap Ah vale La cerradura Estaba afinada Con el primer concierto Que tocó Leitner Fue la primera vez Que Maya le oyó Y ambos estábamos Me sentí pequeño Comparado con su habilidad Yo Ahora también Puedo tocarlo Gracias Hostia O sea que te lo cargaste Desde aquí No se puede ir al Tux ¿No? No 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 O sea pues esta misión Solo la hacía si 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 venías aquí Solo se ha activado Porque he venido aquí O sea que Como eso seguro Que habrá decenas Si es que es un juego Completísimo Tío Pero eso me duele Que tengo entendido Que el Que el otro Se queda corto El nuevo De De Arkane El Joder el otro No me jodas Espera Eh Aquí A tu casa Ah A ver Esto estaba Como por ahí arriba Esta no va a ser La mejor forma De subir Que pereza Estoy buscando la La salida Al Tux Ah vale Era esta Que pereza de señor Eh Vale Aquí Aquí Se va Y se va Al Tux Estoy pensando Por ejemplo En el anillo De boda Ese que tengo Que no se Ni para que vale Eso sería De la misión De alguien Random Vale Vale Luego habrá que volver A camarotes Eso sí Vale Hay que ir No Aquí A combustible Vale 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 Hay que ir Al nivel de investigación Y transicionar Para ir allí Y aquí habrá que ponerse La psicodescarga Te acerca a un operador Y aquí había cadáveres Pero no sé dónde Vale Vale Esta es la Esta es la Transición ¿No? Vale Y ahora desde aquí Solo podemos ir Hacia abajo Y aquí habrá que ponerse Y aquí habrá que ponerse Y aquí habrá que ponerse A ver A ver ¿Dónde está el Mierdas Este? Ahí está Estos prefiero Fusilarlos Y ya está Y quitarme De chorradas Vale Aquí no es Todos estos cadáveres Ya los he visto Pero hay más cadáveres Que no debo haber visto Porque había un montón Que ponía que estaban Por aquí Que no Que no he llegado a ver Ay no Me he vuelto Me he vuelto Me he vuelto Este es ese cadáver Vale Por ahí es eso Hay que bajar un poco más Aún no Aún no Aún no ¿Dónde he ido? Ay si no es en el Estoy idiota Si no es en el túnel De mantenimiento Si no es en el mantenimiento Si es en el de energía Joder 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 No había un operador Y para contusiones Era esto Bueno Tendré un poco más de cuidado Ah Tengo huesos rotos ¿Qué es un lío Esta parte Es un verdadero caos Vale Vale Ya es por aquí Joder De pereza Hostia A ver Que he empezado a fabricar Mojas de estas Me estoy quedando sin Joder Vale Vale Y ahora hay que ir Vale Joder Joder No es aquí Aquí es Esto debería estar limpio ¿No? Sí Lo que no sé es esto Así Ole Ah Mira podemos ir fuera Al hangar Esto nos va al hangar Hostia Podría haber ido desde allí No sabía que esto estaba conectado Con el hangar Condiciones atmosféricas peligrosas ¿Dónde coño estoy? Hostia Esto es nuevo Bueno O es que nunca he ido al hangar A lo mejor Nunca he ido al hangar Nunca he ido al hangar No puede ser ¿No? Solicitando nuevo operador Aviso Niveles de oxígeno críticos Busquen un aparato Para respirar de inmediato Operador de ingeniería Cobalt 400 Dispeccionado Subtítulos Preparación completada No me lo puedo creer Nunca había venido al hangar Tampoco me habían dado Ninguna misión Hostia Hostia Bueno Ya tengo envenenamiento Por radiación Claro Claro es que aquí no Quiero decir No tengo absolutamente nada Partimos de cero Como quien dice Pero si, si Esto es Esto es completamente Nuevo Se puede salir ¿No? Si Se me ha corrompido ¿No me operador ¿O no era el mío? Espero no fuera el mío Pobrecito Aviso Avería en el sistema De suministro de aire Evacúen hasta que Un ingeniero Ah, ni si Seguí conmigo en mi despacho En cuanto te oí gritar Pero se paraba demasiado Siempre me trataste genial No me decías morir así Ahora estaba en mi despacho Y me tienen rodeado En esta jaula No puedo hacer nada por mí Ni mucho menos por ti O por mí Aunque lo intentara Seguí empleando todo Lo siento Vale ¿Me habrá abierto La puerta esta? Ya Qué molestia Que no haya aire Hay que usar más Las movidas estas La puerta está ¡Ah! Pero Aviso, avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que un ingeniero u operador No se lo prometí, la verdad me da igual Como tu trabajo, tengo que estar retrasado el mío Lo desbloqueado, cobertura periodística Ah, ni otro día le mentí cuando preguntaste No sé eso por qué Por leer no sé cuántos emails a lo mejor Quien quiera que sea duplicando objetos Que pare, es un juguete, los recursos no son infinitos Eh, de un robot Ole Tiene que ser un problema, eh Que haya alguien duplicando y duplicando y duplicando objetos Eh, vamos por ahí Y digo que este rollo de langar me extraña Joder Aviso, avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que un ingeniero u operador pueda efectuar las reparaciones Porque de verdad en el hangar nunca ha habido nada Que me requiriese aquí Nada Este es el despacho, ¿no? A lo mejor luego sí que me requieren Ahí no voy a llegar Va, seguro que no Uh Llegué, llegué Mira, aquí hay alguien ahí Estamos a tapar las cápsulas de evacuación No jodas Este pues sí que hay gente, tú Aviso, niveles de oxígeno críticos Busquen un aparato para respirar de inmediato Sí que es verdad que me suena que en el hangar había mucha gente Pero estarán como escondidos, ¿no? A ver ¿Veis? Yo quería hacer historia Y al final me he liado Bueno, historia no Realmente si no hago secundarias ahora no la voy a hacer nunca, ¿no? Pues entiendo ya que el juego se acaba Que cuando lleguemos ahí arriba y tal Ya no quedará mucho más Emanuela, si te lo estás apuntado Estoy enfadado por recursos humanos Estoy bien en el consejo Si me voy a hacer todo el galete Es mejor que vengas a la hangar A caso de la evacuación E33 Eso es que hay que decirte eso Confía en mí Aviso Avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que Quiero para detallar a la casa de la evacuación A pesar de que estoy usando Los altos para los sistemas Ya os avisaré cuando llegue un sistema nuevo E33 Pueda saber dónde está eso Aquí vendría bien un poco de luz O quitarme el casco este Porque madre mía No soy ya medio Medio mímico de estos No me puedo quitar Es que esta piña está por aquí Mirador ¿Hay un mirador? ¿Qué? Señor Yu Soy Eddie Boss Trabajo en el cargadero El caso es que hemos Estado robándole, señor Comenzó con poco Metiendo o sacando contrabando En la estación Farmacos Comida que no estaba en la lista segura. No sé, quizás no pare lo suficiente a sus técnicos de hardware. Pero con el tiempo, Lily se volvió ambiciosa. Comenzó a robar neuromu... diseños de fábrica y a vendérselos a la competencia de Transstar. Sí. Tómese un segundo para asimilarlos, señor Yu. Casma ya tiene nuestra propiedad intelectual. Lily me hizo modificar algunos de los viejos paneles de alarma por toda la Talos para usarlos como puntos de recogida. Estoy seguro de que en algunos todavía hay objetos propiedad de la compañía. Se abrirán si se les da tres golpes con una llave inglesa. Bueno, solo quería decirle que... Nunca pretendí que las cosas se nos fueran de las manos. Es solo que el asunto cobró vida propia. Pero me gustaría arreglarlo. Como pueda. Eso es todo. ¿Tres golpes con la llave inglesa a los que están cerrados? Vaya, hombre. No hay nada más aquí. Miedo es que no sé qué me ha causado en algún... Si en algún momento algo me ha causado miedo. Hostia, borracho. Lo dicho, no tengo ni idea de dónde estoy yendo. O sea, no sé bien aquí qué hay en el ángar. Aviso, avería en el sistema de suministro de aire. Evacúen hasta que un ingeniero u operador pueda... Hola, ¿hay alguien? Estoy en la cápsula de evacuación con Emanuela de Silva. Estamos atrapados en el tubo de lanzamiento. Se suponía que la escotilla del exterior debía salir volando cuando se iniciase el lanzamiento de la cápsula, pero supongo que los tornillos no se expulsaron correctamente. ¿Podría ayudarnos? Tendría que hacer una eva para sacar la escotilla desde el exterior. No sé qué más podemos hacer. Quedarnos aquí sentados y morir de hambre, supongo. Hay un interruptor de anulación tras el panel que forzaría un lanzamiento de la cápsula. Pero no lo pulse hasta que la escotilla exterior haya sido retirada. Volaríamos en pedazos. Uh, vale. Ahora lo hago un momento. Pausa. Vale, entonces hay que salvar a esta gente. Frank, ¿estás ahí, tío? ¿Qué les pasa a las cápsulas? No, no lo sé. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Tu trabajo es saberlo, joder. Las inspeccionaste, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué coño no funciona la secuencia de lanzamiento? No lo sé, Drew. Lo siento. ¿Y qué hay de tu cápsula? ¡Abre! No puedo hacer eso. ¿Qué dices? Los tornillos de la escotilla exterior no se expulsaron correctamente. Estamos atrapados en el tubo de lanzamiento. No esperaste a nadie más, hijo de puta. Espero que te mueras de hambre ahí dentro. Uy. ¡Ah! ¡No! ¡No! Y en ello, Nils, pero no responde ninguno. ¡Mierda! ¿Han sido esas cosas? ¿Han cortado el aire? No lo sé. Aunque da lo mismo, ¿no? Es decir, se nos va a agotar en cuestión de horas. Ah, no, Nils. El sistema funciona a la inversa. Está sacando el oxígeno del aire. Tenemos diez minutos como mucho. Sí. Pero... A ver, el problema es... Quiero entrar aquí... Pero para eso tengo que convertirme en algo pequeñito. Aviso. Nibeles de oxígeno crítico. Si esto sirve. Busquen un aparato para respirar de inmediato. Esto no va a servir. Lo que tengo que hacer es... Subirme aquí. Joder, qué caos. Porque ahí no se ve nada, ¿no? Si, es que hay cosas. Ah, pero espera. Yo tenía... Esto no era para coger cosas. No, no hay ningún objeto pequeñito. A no ser que lo suelte yo. No sé si esto va a funcionar. O sea, la idea es buena... Pero no me puedo caer. A ver... Ahí. Claro, esta no se cierra. Hostia, ¿ahora cómo salgo? De la misma manera, supongo. Hostia, es que no llego. No me jodas, que el juego no contemplaba entrar aquí dentro. ¿Qué dices? Pero si lo tengo aquí... Aviso. Avería en el sistema de suministro de aire. Evacúen hasta que un ingeniero u operador pueda efectuarlo. Reparaciones. ¿Qué es que el limón no vale? ¿O qué está pasando aquí? Así que vale, es que luego no puedes saltar. A no ser que lo haga así. ¡Ay, Dios! ¡Qué mareo, eh! ¡Madre mía! Verás, la liada. ¿Cómo que no cabe? ¡Ay, por favor! Me quiero morir, eh. ¡Ay, no me jodas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No! Me acabo de condenar. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Dónde he hecho el guardado? No me lo creo. Hay que tener fe, eh. Sin fe, de aquí no salimos. ¡Ah! Sí, sin fe, de aquí no salgo, eh. La técnica es buena. No, es que me quedo aquí atrapado. Es que no es un suelo, ¿sabes? No. Please, basta, eh. Me he quedado aquí otra vez ¿Quién me mandaba, eh? Meterme aquí ¿Quién me putísimo mandaba? No sé si estoy usando el mejor objeto Necesitamos Algo más cuadrado O redondo Es que... ¡Hostias! ¡Qué mal! ¿Y qué pasa cuando llego a cero? Me expulsa Vale, a ver si bloqueamos ese escalón de ahí Vale, esto más o menos Podría valer Vamos 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 Venga Vamos ¡Oh, sí! Dios, no me lo creo ¡Escapado! No me lo creo ¿Cómo se va esto? Quiero entender que eso es fuera O sea Hay que ir a la escotilla Eso es el exterior El interior El interior no puede ser Sí, me está marcando El exterior Hostia, que mal Que pasarlo mal, eh Jolín Vale Liberamos a estos Y ya lo dejo Pues si no Me voy a olvidar De que están aquí Pues tampoco había tantas cosas En el hangar, eh Un poco de pichío Otro poco de pinchado No hay una brecha En el cargadero Ahí va, que mal Joder Joder Vale Esto, ¿cómo se hace? ¿Le pego o algo? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? Vuelo a la escotilla Acaso de escapar En el exterior de la estación Frank y Manuel Han quedado tapados En el exterior de la estación Que sufrió un cemento Como te lo he pedido La escotilla Estéreo tuvo un cemento Hasta estas casas Llego a la escotilla Y vuelvo a la escotilla Vale Hostia, ¿dónde estoy apuntando? Ah, vale Ah, vale Ah, no Vale Vale Condiciones atmosféricas peligrosas Vamos para allá Un limón Una pistola Supongo que esto es hacer lo correcto Eh, ¿cuál hay que sacar? ¿Cuál hay que sacar? Aviso Avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que un ingeniero u operador Pueda efectuar las reparaciones Gracias, Morgan Para mí significa mucho todo lo que hizo A pesar de Frank Estoy transmitiendo la ubicación De algo que podría ser útil No pude sacarlo de la estación Pero quizás sirva de ayuda Ah La convenza Hombre, vamos a ver lo que es ¿Dónde está? Ah ¿En serio? Ahí Hostia, lo mismo me lo he cogido ya No confío en que no Aviso Avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que un ingeniero u operador Pueda efectuar las reparaciones Ah, no, no es aquí Estas alturas ya Con los neuromods y tal Tienes Tienes que tener prácticamente todo siempre Me he marcado aquí, ¿no? Ah, ahí arriba Ah, ahí arriba Ah, no jodas ¿Cómo? ¿Cómo se va ahí? Aviso Aviso Avería en el sistema de suministro de aire Evacúen hasta que un ingeniero u operador pueda efectuar las reparaciones Mierda Mierda Lo tenía ya Va a ser un... Que te den pringao Ay, por favor No puedo, ¿eh? Por favor, envía y mirate al apartado 1-1-2-7 en Fresno, California Se trata de una emergencia médica Aparece que estás ferida Vamos a sacar esto de la extracción Así que de nuevo, discreción Confío en que harás lo correcto Mamá, te he enviado medicinas espaciales para ayudar Seguir atentamente las instrucciones Sé que desde las agujas Pero confío en mí cuando te digo que las neuromods Tienen efectos milagrosos Ponte los días de las noticias mías Procura como que te ve esto Cuando te pongas en contacto conmigo Mientras se ha tratado su no Te quiero, Emanuela Y dos neuromods Bueno, bastante poquillo, pero vale Ahí, dos neuromods Para ayudar a su madre, ¿no? Pero yo qué sé Eh... vale Pues yo qué sé Con esto y un bizcocho Si es que ya no... No queda... O sea, quedan más cosas todavía Pero hemos hecho bastantes cosas secundarias Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Del resto nada En principio Y a reciclar Debería fabricar munición Aquí había un fabricador, ¿no? Sí ¿A quién pretendo engañar? Voy a hacer... Voy a hacer neuromods Tengo nueve Uh, esto está muy guapo Hostia, esto está bien Esto está bien Es que si no estoy metiendo ninguno Aquí no tengo nada Y aquí también podría ponerme una movida guapa Vale Bueno, ya veremos Ya... ¿Qué cosa? A ver, ¿qué me queda? Exactamente Esto es llegar a tal Al vestíbulo Esto es ir al vestíbulo Esto no tiene nada de nada Esto no tengo tampoco ni idea De cómo... De cómo hacer esto Y esto es ir a Abigail O sea, ya nos queda ir a... Ir a Abigail Ir a los camarotes Porque esto tampoco tiene más Esto ya es... Esto ya es ir al vestíbulo Y aquí en el nivel 3 Ver a ver qué hay Pero tampoco creo que vaya a haber... Mucha cosa Así que esto un poco ya... Un poco hecho ya Pero bueno ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós